Recomiendo, y como siempre, que estamos cerca de una entidad fraterna, de otra entidad fraterna, estamos cerca de Unión, o sea, pensamos en los clásicos. Aquellos, y siempre lo decimos, en todo caso no deja de ser un tópico, una frase hecha, un lugar común, que aquellos que han nacido rompiendo esquemas, vanguardia, y podríamos hablar de folclore, de tango, de música clásica, ahí vamos, si cuando comienzan rompiendo moldes, se convierten al tiempo, indudablemente, en clásicos. Y hay algunos que ya, aún siendo clásicos, siguen haciendo vanguardia, o rompiendo esquemas, o siguen trabajando para poder llegar a un futuro aún más eterno. Es el caso, vos creías que yo estaba hablando de San Amor Latinoamérica, también, pero es el caso de El Rancho, El Rancho, y me gusta decirlo así, porque es un clásico, porque está muy al alcance de los bolsillos, porque viene toda la gente de todas partes del mundo, toda la gente que ve por televisión, recomiendo, y además, voy a cometer un sincericidio, también, a ver, la gente que recomienda, boca a boca, El Rancho, está en Boulevard, en Boulevard, a esta altura es Pellegrini, cerca de Unión, al lado de La Rural, muy bien se come aquí, La Rural por la vaca, dije, ¿Cómo te va bien? Bien, todo bien, acá andamos. Qué lindo nombre que tenés. Sí, Mapuche. ¿Ahí bien? Ailem. ¿Sabés lo que quiere decir el Mapuche? ¿El idioma se llama Mapuche? No, el idioma, la lengua que habla, es en Mapuche. Destello, de luz. ¿Qué quiere decir? Destello, chispita, las brazos de... Sí, cuando hace el asado, ahí ando yo. Ah, sí. ¿Vos sabés que en inglés, nuestro programa se ve en inglés también, por rating, digo, por las redes, y comiendo es eating, o sea que nosotros somos rating, rating y tenemos rating. Bueno, y el coche que yo tengo, que somos vecinos y lo conocen, lo tenía un cacharro, y ahora tengo uno que en inglés es alien, sería porque es pat, que es chispa. Fíjate vos, la causalidad existe. Sí. Y vos que sos música, sos música, ¿no? Sí, estudio sociología. ¿Qué sos, aparte de hija de los gomítoros? ¿Qué sos? Bueno, nosotros estamos a ser... Digo los gomítoros porque es una pareja que eternamente... Famosa. Famosa. Famosa en la ciudad. No, bueno, con nosotros, con muchos otros artistas y cultores, no solo de acá de Argentina, sino de otros lados de, como hablábamos recién, de Europa y también de Latinoamérica. ¿De qué parte de Europa, por ejemplo? De Europa, por ejemplo, se hace... Estamos realizando el festival con distintos cultores, músicos, gestores. ¿Vienen y van? Vienen y van. ¿Cómo vas a decir vamos? Sí, ahí me tienen censurada. Hablas con ganas. Claro. Bueno, en Bélgica, el Sonamo se hace con un grupo que estuvo acá en mayo, que es el Trío Orgánico, que estuvimos trabajando con muchas escuelas y haciendo didácticos en el Centro Cultural Provincial también. Bueno, ya se hace hace varios años. Bueno, es un lugar de Europa, digamos, que se viene sosteniendo y trabajando hace mucho. ¿Ellos hacen versiones de folclore de otras partes o solo hacen lo suyo? ¿Cómo es? Ellos son mexicanos, la mayoría, radicados en Bruselas, en México. O sea, Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. La propuesta del Sonamo es, bueno, acercar a los chicos sobre todo. Por eso estamos moviendo y dando a conocer, digamos, los nuevos proyectos que tenemos para la mitad que viene del año sobre los conciertos didácticos que se van a realizar sobre música latinoamericana. Nos van a estar visitando gente de Perú, de Ecuador. Bueno, en el festival va a haber una movida mucho más grande, pero en principio, en agosto, vamos a empezar el 13 de agosto en el Centro Cultural Provincial con un muestrario de instrumentos. ¿Este 13 de agosto? Este 13 de agosto. ¿Qué fecha es? ¿Qué día de la semana? Lunes. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Por la mañana y por la tarde. Hay dos funciones. Ya te digo, a las 10 hasta las 11 y media y de las 2 hasta las 3 y media. ¿Es espontáneo o hay que anotarse? Decime cómo. Hay que inscribirse, pueden escribir a festival sonamoslatinamerica arroba gmail.com o si no, también por ahí el teléfono que es 456-0924. Lo vamos a poner ahora para que la gente lo anote. El celular también es 342-0205-37. Después se lo da a la producción. Bueno, perfecto. Otra cosa. Es muy amplio lo que acabas de decir. Sí, hay muchas cosas. Por eso, ustedes por ejemplo, Perú, Ecuador, Chile, Brasil también, México lo has dicho, ¿Tango también por ejemplo o no? Sí, hubo las peñas que hicimos en los ciclos de peña que llevamos adelante dos años. Tipo milonga campera. Sí, estuvieron presentes. También hubo gente haciendo otro, bueno, milongas de uruguayas, ¿no es cierto? Bien. Hubo gente de Uruguay también. Así que está nutrida la agenda y muy diversa, digamos. Hay gente trabajando en todos los países, no solo se hace acá, que es un proyecto que nació hace 12 años acá en Santa Fe Capital. Bueno, se multiplicaron sedes en Argentina y se fueron sumando otros países de Latinoamérica como es Colombia, Venezuela, Brasil, que se hizo ahora en Riberau Preto, una sede muy linda también. Y qué rico que el folclore y lo actual también, ¿no? Y cómo incursionan ustedes también, me imagino lo que decíamos en el introito, no solamente hacen la base, sino que también lo nuevo, incursionan. por ahí la gente piensa que la música latinoamericana como algo folclórico, arcaico y viejo, pero todo lo contrario, digamos, hay mucha gente joven, sobre todo, trabajando, no estoy solo yo, soy joven. Ahí está, que descubre e inventa. Claro, sí, la proyección, digamos, de esa música, bueno, sumándole cosas nuevas a esas tradiciones, a ese legado, ¿no es cierto?, que tenemos, esa herencia cultural en Latinoamérica que es muy fuerte y es muy rica, digamos, y que nos parece muy importante por eso mismo, digamos, hacer los didácticos para que los chicos de la región puedan tener contacto con esos músicos. ¿De qué edad, por ejemplo? Bueno, en realidad, mirá, tuvimos de todas las edades. Tienen una, y vos lo sabés muy bien, seguro. Otra curiosidad. Una curiosidad y un ritmo congénito, vamos a llamarlo, ya de chiquitos se mueven. La verdad que la predisposición de los más chicos son, tienen como más predisposición a la escucha y a estar atentos. Porque no están atrapados, ya sabés, no estoy en contra, por supuesto, porque es una forma de enriquecer el vocabulario también. Muchas veces hay que estar cerca para que no, bueno, ya me conocen, conocen lo que estoy diciendo. Es decir, están muy así, pero cuando son atrapados por la virtualidad, muchas veces se calman, ¿no? Sí, son herramientas que hay que saber usar, digamos. Seguro. Con gente que al lado les, como todo, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen coreografía también ustedes? Talleres de... En este año, digamos, en noviembre que se realiza el festival, en la primera semana de noviembre vamos a tener gente que viene desde Costa Rica, por ejemplo. Y bailan. Y tienen, bueno, son un grupo de 15 personas, así que imagínate, ponen en escena, digamos, las músicas tradicionales de su país y aparte tienen, digamos, van a dar una muestra de la danza. Y debe haber intercambio de ropaje también, ¿no? no vienen a poncho, vienen con poncho y se llevan algunos también, seguro. Y sombreros, y calzados. de cada lugar, digamos, y también en esos encuentros, digamos, y en los didácticos, lo que tratamos de mostrar más allá de la diversidad es lo que nos une, ¿no es cierto? Y en paz. Las cuestiones, sí, las cuestiones en común, digamos, que hay. Exacto. Que rítmicamente, en la ropa, en las formas de escribir, en las letras, digamos, como hay muchas cuestiones en común, digamos, más allá de la diversidad misma. ¿Vos qué sos en Sonomo, aparte de ser una heredera natural de tus padres? Bueno, yo estudié muchos años música, pero, bueno, ahora me di que estudiar otra cosa, pero en el festival siempre, bueno, estuve en contacto, digamos, no solo, digamos, acá en Santa Fe, sino tuve la oportunidad de estar en Perú, en Venezuela, compartiendo el festival. Y, bueno, me parece, más allá de que sea una cuestión familiar, digamos, muy cercana, me parece una cuestión súper importante, digamos, social, un compromiso social y personal que hay que llevar adelante, digamos, y que hay que, bueno, como juventud, digamos, algo que no se tiene que perder y que tiene que estar, digamos, sobre la mesa y en la escucha, digamos, de los más chidos. Una pregunta, ya que estamos en un programa que tiene una línea de gastronomía, digamos, del arte, del arte, ¿cómo se llama? en el culinario, de alguna manera, También hay intercambio de este tipo de platos, se cocinan, hacen, consiguen todo, Siempre. En efectiva, el tradicional asado. ¿Qué le gusta de acá? 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 El asado. Sí, me habla. El asado y el vino, les gustan los músicos. Seguro, seguro. Y muy buen vino también. ¿Eh? El Malver, que buenísimo. La empanada. No, de todo un poco, sí. De todo. Y por ahí han venido también y, bueno, nos han hecho a quepas en casa. Y traen presentes, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, ese intercambio está siempre presente. Aparte, donde hay vino y alegría, ¿no? Sí, y alguna que otra bebida también. También, sin exceso. Se intercambia. Sin exceso. A su tiempo, bueno, se va. Escuchame una cosita. La gente que nos conoce y tal, sabe que yo hago autorreferencias. Voy a hacer una. Somos vecinos. Sí. Tu familia y vos vivís con ellos. Vivimos puerta a puerta. Sí. Nos cruzamos. Se escucha música todo el día. ¿Eso es bueno o malo? A mí, me imagino que a los... Está Hugo, está... Bueno, la gente que nos conocemos. Muy buenos vecinos somos, creo. Y aparte, ustedes tienen abajo... ¿Cómo le llaman? Sí, la sede de Sonamos. La sede de Sonamos. Tenemos un local que, bueno, ahí... Bueno, todo el que anda en Santa Fe. están en contacto. hay talleres, hay invitados, invitadas. Hacemos las reuniones para organizar, digamos, lo del festival. Bueno, todo lo que se necesita. De otros países, de otros lugares, de la Argentina. Bueno, y vos, aparte de todo eso, ¿qué interpretás? ¿Qué interpretás algo? ¿Cantás? Bueno, yo entre todo este, que bueno, gracias al mismo festival, tuve un acercamiento, digamos, al cuatro venezolano. Y, bueno, aprendí ahí a tocar un poquito. ¿De? Cuatro venezolano. Bueno, colombiano también, porque se toca en Colombia. Un cuatro, es un instrumento de cuerdas. ¿Como un charango, por ejemplo? O más grande. Tiene cuatro cuerdas. Ah, cuatro. ¿El charango cuánto tiene? Un poco más. Un poco más. Y es más agudo. Cinco doble. ¿No? Sí, es otra afinación, hay distintos tipos de charango. Eso lo pueden ver justamente en el concierto diáctico. No sé, me imagino que sí. Vamos a acompañar esta nota con algunas imágenes también. Sí, un videíto creo que le pasaron. O sea, que se puede ilustrar cuando estamos hablando de música. Sí, bueno, van a ver seguro las imágenes de los instrumentos, de cuerdas que va a haber. Bien. La idea es mostrar un poco la historia, digamos, de la llegada de esos instrumentos a Latinoamérica, el intercambio que hay, las distintas, bueno, los pueblos originarios en la influencia de las músicas latinoamericanas, los pueblos afro. Así que... Bien. De acá de la zona, digamos, también homanajean, no sé si está bien dicho, hacen versiones de los originarios, por ejemplo, de aquí del litoral argentino. Sí, bueno, la presencia, por ejemplo, de la música del chamamé está haciendo. Por ejemplo. Pero sí, se trata de mostrar sobre todo la impronta, digamos, latinoamericana, de cómo, digamos, esas músicas tienen mucha relación con música que por ahí pensamos que están alejadas, porque están en México, porque están en Venezuela, se tocan en Colombia y tenemos un ADN en común, digamos, que compartimos y que por ahí desconocemos. Por ejemplo, de Son Jarocho en relación con la chacarera, la relación que tiene con el joropo venezolano, como tenemos un ADN en común y por ahí pensamos que, o lo desconocemos totalmente, por ahí la gente dio joropo y termina. Sí, sí. ¿Qué es eso? parte de lo posible. dada la diversidad que hay en Latinoamérica y en las últimas noticias, en fin, de un lado hay una izquierda, blablabla, se dan casos de discusiones o hay un diálogo permanente y lo que se busca es qué, qué es lo que se busca. En todo caso, si hay una diversidad política, en Latinoamérica la hay. Sí. En los encuentros también surgen. Sí, hay discusiones. Sin pelea. Sin pelea. Sí, ni hablar. Con permiso. Sí, cómo no. ¡Adentro! Lomo a la crema y empilada con guarnición de papitas nueces. Con exquisitez. La milanesa de ternera a la pizza y mostramos nuestro entrecot de ternera a la parrilla. Que cuando vienen la gente de Latinoamérica o de Europa al rancho. Al rancho y la cocción blue. Exacto. Es vuelta y vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Muchas gracias. Se lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, así es la gente del rancho. Amable, profesional. Estamos en el tema que a veces espanta el rating, pero tiene que interesar por la diversidad ideológica y por la juventud que tiene que saber lo que ha pasado, lo que pasa y lo que puede pasar. ¿Qué hay? ¿Hay discusiones o hay diálogo? No, discusiones en el buen sentido, creo, ¿no? Sin peleas. La discusión no tiene por qué ser, digamos. Si soy inteligente te convence, no soy más inteligente y a la inversa. Sí, hay mucho intercambio de lecturas, por ejemplo, de charlas. Igualmente, en lo que coincidimos todos, digamos, los que estamos haciendo y trabajando por esto es en que estas músicas están muy dejadas de lado, sea el gobierno que sea, del color que sea y que por ahí no se apuesta de la forma por ahí que se espera a estas músicas y a mantener, digamos, en circulación estas músicas. En paz. En paz. Que todos somos hermanos, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser. Bueno, y si hay algo nos queda un minutito. Sí. Que esto no es de periodista pero yo soy mejor entrevistado que entrevistador, o sea, que si alguna vez trabaja en un medio, invítame. Bueno. Escucha esto. Nos falta el espacio, si no, no tengo problema. No, seguro que tenés telegenia y sos simpática, o sea, que seguro que algo harás. Bueno, escuchá, perdón. Hay algo que te hubiera gustado decir o que yo te pregunté y no te lo pregunté, quedó colgado. No, solamente, bueno, destacar que esto es un movimiento, digamos, que lo hacen los músicos, lo sostienen los músicos, no hay empresarios de por medio ni nada, digamos, que agradecemos y, bueno, y apostamos a que esto siga y, bueno, invitamos a las escuelas de la región y además que estén atentas porque va a haber varias movidas en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, un año muy movido, que vamos a visitar a las escuelas y que también las escuelas están invitadas el 13 de agosto a participar en el Centro Cultural Provincial. Muy bien, y en todo caso, gente que nos ve en toda la provincia, en la provincia de Entre Ríos y en el extranjero y tienen la posibilidad de venir a nuestra ciudad cordial, Santa Fe de la Veracruz. ¿Cómo pueden averiguar más? Recordármelo, lo vamos a poner, pero de qué manera y cualquier inquietud, ¿no? El Facebook, Sí, nos encuentran en Facebook, nos encuentran también Instagram que estamos ahí y también el festival, el mail que es festival sonamoslatinoamerica arroba gmail punto com. Ahí nos pueden escribir. Ahí, tenés eso, tenés chispa. El nombre, el nombre. Mientras no incendies. Bueno, hay cosas que hay que incendiarlo. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que comentan. Muchas gracias por ser como son, por incrementar y hacer conocer, por sobre todas las cosas, a los más chicos lo que es nuestra historia, lo que es nuestra base. Si no hay base, la columna se viene a base. Hay que tener una base y conocerla. Por eso, conocemos, recomendamos un clásico como es El Rancho, en Boulevard, a pasitos del Club Atlético Unión y cerquita de la Rural. Muchas gracias. ¡Lo recomiendo!